muy buenos días bienvenidos a todos mi nombre es albert carreras soy el responsable comercial de vallefires para el territorio latinoamericano y hoy os voy a explicar cómo maniobrar cómo se enciende cómo se ceba y cómo se actúa con nuestra nueva motobomba la motobomba pequeñita bh1 hoy hemos venido a un entorno natural al cañón de santa maría y vamos a ver ahora unos consejos antes de actuar con la motobomba a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.